Ya estamos de vuelta cracks con un nuevo video de pvz chino y chicos el día de hoy por fin toca jugar uno de los dos nuevos mundos que quedan o de los dos últimos mundos que quedan que de hecho los dos son nuevos porque yo no he jugado ninguno en la versión internacional no se encuentran estos mundos y bueno el primero es el de steam age el segundo es el de la edad renacentista pero ahorita vamos a iniciar con el de steam age o era del vapor así que chicos vamos directamente para allá vamos a ver qué tal está este mundo qué es lo que trae de nuevo mira aquí hay dos plantas nuevas que no tengo f por mí efe por mí porque esas dos plantas son legendarias y no tengo ninguna de las dos pero bueno la raíz del otro ya la tengo la vanilla también ya la tengo la zeta plana también ya la tengo el florecimiento también esta otra no me acuerdo cómo se llama pero también ya la tengo creo que no la he mostrado pero bueno chicos tiene cinco jalapeños de dificultad me parece que debe ser el zombos o no lo sé pero bueno vámonos directamente ahí a ver ahí está perfectísimo y ahora sí chicos vamos a darle vamos a darle a este nuevo mundo a ver a ver qué tenemos mira de entrada me dan a la zeta plana me la van a dar luego luego entonces vamos a jugar el día uno y vamos directamente para allá me habían dicho que igual estaba medio aburrido este mundo como en tiempos modernos pero como es un mundo que yo nunca he jugado pues no bueno yo por lo menos no siento que no importa que es lo que salga yo quiero ver que quiero ver que zombies vienen que hacen y todo eso vamos a darle por acá así a ver ok vamos vale mira hay unas alcantarillas obviamente sale pues sale vapor no es la era del vapor a ver me estuvieron diciendo te sirve la raíz de loto porque absorbe los vapores o si no llévate a la zeta plana si es que la tienes porque con ella puedes tapar directamente esos agujeros entonces chicos vamos a utilizar bueno aquí ya está la zeta mira que este cuando formate mi pc tuve que borrar el juego nuevamente y pues se me quitaron los corazoncitos de las plantas ahora las tengo todas regadas pero hay que llevarnos a la girasol cantante oye tiene nuevo soundtrack este mundo si verdad vamos a llevarnos a la raíz de loto también porque no quiero ver este cuál es la función dicen que absorbe los vapores que chupa los vapores vamos a llevarnos también al florecimiento me llevo a la imitadora con el florecimiento donde está donde está la imitadora aquí está vamos a ponerle también esto a este al florecimiento no le puse corazoncito lo voy a poner igual con su corazoncito para que se quede ya en la parte de arriba a ver aquí me voy a tardar un ratito eh haciendo eso donde está el maldito florecimiento donde está el maldito ya le puse corazon ya le puse corazon ok ya está esa también eh la zeta la zeta por aquí estaba en la parte de abajo a ver donde está aquí está igual su corazon que otra planta me llevo será suficiente con esas me llevo el florecimiento el lirio poderoso no para producir soles para producir hasta que estoy diciendo que que estoy diciendo chicos ahora el lirio poderoso produce soles eh para producir nutrientes me llevo esa también y por último la uva de racimo donde está la uvita de racimo aquí está ahora sí vamos para allá disculpen que me haya tardado ahí en el menú de selección pero bueno como les digo formate en mi pc salió una nueva actualización de windows salió la october update y pues tuve que actualizar entonces borré todo guardé mi progreso obviamente para no perderlo y pero bueno todo lo que tenía avanzado bueno como decirlo la selección o sea si datos digamos del usuario se perdieron del juego entonces mi progreso ese no hay problema ese lo guardé mira entonces me dijeron a ver me dijeron pon a la raíz de loto ahí enfrente vamos a ver vamos a ver quiero ver quiero ver quiero ver a ver a ver es que tarda mucho en recargarse la raíz de loto eh a ver ok la ponemos aquí oh amigo mira 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 chupa los vapores y pero no los arroja o que es lo que hace simplemente los chupa ya los arroja o no se hace algo más es lo que no se y si pongo la z tapamos directamente perfectísimo chicos perfectísimo a ver vamos a ponerla aquí que empiece ahí a hacer su trabajo por eso es que la trajimos ok mira eh recuerden bueno no recuerden ahorita me voy a acordar en el siguiente nivel llevarme la imitadora con la este con la raíz de loto porque se tarda un buen en recargar entonces no quiero ahí tener problemillas vamos a hacer esto así rápidamente esto por acá oye que pasó con la zeta a ver a ver a ver a ver a ver creo que empezamos mal no me digas que desaparece después de un rato no me digas que la zeta plana desaparece a ver ahí está vamos a ver qué es lo que le pasa vamos a ver qué es lo que le pasa a esta chiquilla vamos a poner acá un nutriente vámonos crack te me vas te me vas te me vas gracias creo que se la comieron no si no me equivoco se la comieron what oh amigo entonces la zeta no es tan buena la zeta plana o sea yo creí que iba a estar ahí todo el rato también se llevaron a la o sea el vapor también mandó a volar a mi raíz de loto a ver quiero ver quiero verlo de nuevo vamos a poner otra otra raíz de loto ahí a ver esto aquí ok 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 vamos a ver quiero ver si también la manda a volar a la raíz de loto el vapor es que yo no sé nada de este mundo ni siquiera he visto gameplay en serio he visto gameplay de la edad renacentista ese sí pero de la era del vapor no no este no he visto gameplay de la edad renacentista sí vi porque este teclas estaba subió algunos gameplay entonces estaba viendo sus vídeos y bueno quería conocer un poco acerca del mundo de este mundo del mundo de la edad renacentista ok a ver vamos vamos esto por aquí así vamos a poner acá un nutriente para este crack ok ah mira hace rato se la comieron me imagino otro más por acá otro más por acá perfecto mira la ventaja de la de la raíz de loto es que los avienta hacia atrás los regresa vamos a poner otro acá creo que este es el último a ver vale chicos pues ya está ya vimos cuál es la función de la zeta plana si si tapa la alcantarilla pero yo pensé que ahí se iba a quedar o sea yo pensé que no la iba a arrojar el vapor mira ahí me la acaban de dar supuestamente ya la tenía yo desbloqueada ok para los que nunca hayan visto un gameplay de este de ppz chino y apenas vayan viendo este van a decir cómo es que ya la tenías si apenas te la dieron bueno anteriormente yo perdí mi progreso entonces ya no pude recuperar las plantas que tenía yo traté de recuperar algunas abriendo cofres y en esos cofres me salieron otras plantas que no tenía yo antes entonces por eso es que tengo yo a la zeta ok bueno pues que ya la tenía yo este desbloqueada pero nunca la había usado de igual forma vamos directamente chicos al día 2 y a ver vamos a quitar esto así esto ok ya está a ver vamos a ver vamos a ver ok dijimos que esta la vamos a llevar con la imitadora no porque se tarda mucho en recargar vamos nuevamente para allá no sé si acá habrá niveles especiales yo creo que no debe de haber a lo mejor por eso me dijeron que estaba aburrido el mundo no lo sé vamos a hacer esto así ok escucho la escucho la música de tiempos modernos más aparte del soundtrack de este mundo ok ok mira vamos a poner esto porque si a donde viene el zombie viene arriba ok listo acá arriba ponemos acá el vapor el vapor que hace perdón el vapor o sea al zombie no le ayuda en nada el vapor o es lo que no es lo que no sé que hace el vapor a mis plantas las quema o no entiendo vamos a poner una girasol ahí cerca del vapor a ver que es lo que le hace a ver vamos a poner acá una girasol aquí a ver yo creo que la quema no la termina aventando como a la zeta y aparte porque hay vapor si tape la alcantarilla no entiendo ah pero bueno el vapor ya estaba no se supone que lo tengo que absorber con una raíz de loto esto más por acá y a ver creo que la pobre girasol no la deja producir soles eh creo no estoy seguro no estoy seguro chicos díganme ustedes en los comentarios bueno siempre me lo dicen no pero igual ahí se los recuerdo díganme en los comentarios que es lo que hace el vapor quema las volan bueno se supone que debería no por lógica debería de quemar a las plantas y desaparecerlas después de un tiempo mira vamos a poner a ver esto por aquí esto por aquí abajo perfecto ahorita les voy a poner una raíz de loto para que chupen ese vapor esta planta es la planta chupa vapor ok como el carrito chupasoles se acuerdan de tiempos modernos bueno entonces vamos a poner acá una chupa vapor eso ahí perfecto a ver mira acá arriba se viene metiendo uno viene a todo lo que da otra más por acá perfecto y vamos a poner otra chupa vapor por aquí abajo a ver a ver a ver ahí está otra chupa vapor aquí vamos chúpate el vapor ok mira ya está ya se fue el vapor ok ponemos acá otra más para este caracubo y a ver necesito otra necesito otra chupa vapor a ver otra más por acá mira que aguantan bastante y eso que son nivel este son nivel 1 imagínate a la segunda dificultad cuánto daño van de hacer ponemos aquí otra este otro nutriente a ver ponemos aquí otra chupa vapor porque este señor como que lo veo ahí que se quiere meter viene muy decidido a meterse y comerse el cerebro bueno mi cerebro ¿no? o el de loco de ahí creo que es más lógico el de loco de ahí ¿no? porque es el que está ya dentro de la casa ok esto por acá sí y a ver a ver a ver y nada gente también les quiero decir que tengo ya bastantes ganas de iniciar con pvz1 ya bueno acuérdense que cuando acabemos esta serie que esto va para largo a lo mejor la inicié yo antes no lo sé no lo sé porque esa todavía falta o sea mira ya está día 2 completado cuando me acabe yo la edad renacentista no quiere decir que ya se acabó la serie de pvz chino yo lo voy a seguir subiendo porque me va a faltar mostrar plantas aparte que va a faltar mostrar plantas premium después de que las acabe de mostrar o sea de que yo las pruebe yo por primera vez después de ahí las voy a jugar pero ya a nivel máximo entonces si vienen todavía no yo creo que voy como a la mitad de gameplays llevo como 80, 85 gameplays creo yo creo que van a ser como unos 200 o no sé creo que después viene otro mundo entonces esta serie va para largo chicos todo 2021 hasta yo creo que hasta 2022 vamos al día 3 y pues tengo bastantes ganas de jugar pvz1 desde que lo terminé nunca más lo volví a jugar y pues ya extraño ese juego que nostalgia ok vamos al día 3 a ver mira tenemos 4 alcantarillas necesito colocar ahí 4 plantas chupa vapor a ver mira me dieron a la fanila ok 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 entonces la fanila no me acuerdo si tarda en recargarse creo que no tarda en recargarse aunque sería bueno voy a quitar esta no es que tengo que reelegir todo voy a poner esto así voy a poner pura fanila junto con las chupa vapor y esta 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 no esta si esta también y tal vez una no es porque no vamos para allá este bicho o ese señor no sé que es lo que hace ese que viene ahí como Katrin viene con su trajecito sombrerito no sé que es lo que haga a ver entonces un amigo bueno mi amigo este albino me estaba diciendo que el pvz1 de xbox está muy bueno está muy padre yo he visto gameplay si se ve un poco diferente más que nada el escenario se ve más grande pero no sé yo creo que lo voy a jugar en pc ok yo creo que lo voy a jugar en pc mira vamos a poner esto aquí creo que esta planta es de corta distancia esto acá no me traje a la planta chupa vapor en serio pero se supone que la fanila se la se lleva al vapor o no es lo que no sé es lo que no sé gente yo creo que la acabo de liar bastante yo creo que la acabo de liar bastante a ver otra fanila por acá otra más por aquí eso tal que así perfecto a ver vamos no mira salió uno de la alcantarilla ah si si espera espera esto es como lo de la ciudad perdida si 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 vamos a reventar a estos señores porque ahí los veo entonces me hubiera traído a la zeta para tapar no las alcantarillas y así no iban a poder ok que tonto bueno algo más algo nuevo que aprendemos esto así o algo más que aprendo el día de hoy a ver vamos mira es que la fanila se tarda muchísimo en recargar pero bastante mira por lo menos lo aturdió vamos a reventarlo así me va a dar un nutriente maravilloso a ver esto por aquí abajo ok otra más por acá mira de momento no creo que sea tan complicado porque son zombies nivel 1 y este creo que si es como tiempos modernos no hay niveles no hay tanto nivel especial o no sé esto así vámonos otra fanila por acá y voy a empezar a poner en la parte de atrás porque si las pongo ahí enfrente se los van a comer los señores que entran por los por este las alcantarillas no me acuerdo que hacía con nutriente a ver ah que se los manda a volar todos no se los manda a tomar por saco ok a ver si todavía completo otra columna yo creo que tal vez si no lo sé ahí está por acá abajo mira pues la fanila viene bastante bien aunque acá no sale vapor porque son como túneles pero chicos la fanila se lleva el vapor con el aire que arroja yo quiero pensar que si se lo lleva pero igual díganme en los comentarios ok tenemos nuevo zombie a ver que lo que hace este señor esto así esto así mira ahí viene ahí viene el bicho ahí viene que hace ese bicho a ver ponemos un nutriente aquí ok mira pues solo saqué a volar a uno a ver señor que no hace nada no hace nada interesante verdad al menos es lo que vi mandamos a volar al otro señor al otro señorito ok no se quiere ir está medio necio otro más y a tomar por saco a tomar por saco crack pues ya está gente día 3 completado y nada aquí sale dejando el gameplay ya saben los mundos nuevos que nunca hemos jugado vamos a ir despacio con la calma para irlos disfrutando lo más que podamos porque pues como les digo ya son los últimos dos mundos después solo voy a jugar con puras plantas que aún no he mostrado y bueno que de igual forma las tengo que jugar en algún nivel ¿no? ¿cuántos días tiene? igual tiene 25 ok pues nada gente espero les haya gustado este inicio de este nuevo mundo si es así apóyenme compartiendo el video compártanlo con sus amigos compártanlo en sus redes sociales déjenme su grandioso like su grandioso comentario un saludito a todos chicos y nos vemos hasta el siguiente gameplay ¡Gracias!